hola amigos bienvenidos y buenos días al programa de movimiento latino show yo soy ricardo castro en el profe hola que tal amigos yo soy claudia castro hola amigos mi nombre es adan rodríguez que calmaditos y callitos se ven hoy que parece que se ven culpables que hicieron para las personas que no saben la distancia de fresno de puerville es como de fresno una hora más o menos entonces terminé esta vez temprano 7 a las 9 y llegué a la casa a las 11 con razón tuviste tiempo de celebrar otras horas dos más como de dos más más o menos ya ya en donde y en la catedral o san antonio de clare entonces si el sábado fuimos a saint baltrix o celebrar saint baltrix foundation que es una organización que trabaja con el con bell y children's hospital que recauda a fondos para niños en tratamiento de cáncer a casi más o menos casi 69 80 por ciento de ellos son mexicanos de hecho mucha gente no sabía los niños y este no la pasamos súper bien es súper caliente de hecho en esta mente perdí peso y me dijeron que les cantaste a los niños no a no tú no cantaste no no cantó paula ashley quien más canto ah ya no nomás es bueno y que spider-man no te voy a tomar la payasita oh ya ya gracias artemio no se desolvide virar redes sociales para mirar mi canasta que hice si la miraste no 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 cuando cuando avente el balón oh sí 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 cierto sí cierto más te vale porque yo vi que le hice like no 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 la verdad la verdad es que la primera vez si la hice pero no la grabé pero no la grabé nomás estaba jugando y ya cuando la quise hacer ya se complicó más la novela no y que es lo que tenemos planeado esta semana o tenemos a trío sensación y quien más aquí tenemos un cantante local de aquí de fresno que se va a echar un palomazo un palomazo oye de hecho yo les quería recordar que el trío sensación tiene dos tres semanas súper ocupadas porque es día de las madres si los quieren contratar después de verlos en el programa se los recomiendo hacerlo pero ya porque día de las madres me dijeron que esos tres días dos días antes y dos días después están ocupados se los recomiendo no pero nosotros vamos a los breves comerciales y regresamos después y y y y welcome back today we have a very special guest on the moment of the no show britain jennings is here with us everybody clap thank you for that by the way it's really hard to get them to clap so you must be really important so you have a great announcement because you have been chosen for something really unique and really special tell us about that project i have been nominated to go to um a youth and national youth leadership forum called stem um which stands for science technology engineering and math uh we go there for five days which cost for tuition which costs two thousand three hundred ninety five dollars so i am doing um uh go fund me uh on facebook to help get that money so how did you get nominated is there like a certain amount of students that that attempted to qualify um pretty much my teacher nominated me in my class me and two other people for um like academic excellence and that's what so that must mean you have a really high grade point average right is that a coincidence that your mom is a teacher or is that yeah i think so so what tell us about about your what's your favorite subject in school um mine is probably uh science science so this is clearly in line with one of the some of the things that you like tell me how how why would this opportunity be important or how would it help you how will it help you in your future um i could put it on a resume because when i grow up i want to be a marine biologist so that can help me that is such a cool answer by the way such a cool can we give that answer a hand unfortunately britain at your age i just wanted to play with mud so i'm truly impressed with your answer so tell us about your go fund page and how much money again are you trying to raise um on my dad's facebook uh his name is sean jennings we are doing a kind of a fundraiser on there um which you can just donate by phone um and i'm trying to get 2395 so far i've raised about a thousand dollars wonderful well you know we we here at our station would also like to pitch in so on behalf of our whole team say hi team we'd like to donate 50 because i think this is such a unique opportunity and thank you for sharing this story with us i think it's so cool is there any do you have a message for um any other uh kids that are kind of trying to reach their dream and are looking for opportunities do you have a message for them um just work towards it just keep on trying just don't give up just you'll you'll make it if you try hard enough i want to thank you for being on our show it's so cool that you take time from your schedule from your very busy schedule because kids are super busy now thank you for the opportunity to talk to us because for us you you and folks your age or young men young people your age are really truly the future here in the united states folks don't change the channel we'll be right back after these brief commercials so so ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachos, ¿qué puso a cabo este evento? Pues, está bien largo el nombre, pero es el Comité del Valle Central por los Derechos de los Inmigrantes. Pero un buen nombre, ¿eh? Buen nombre. A ver, ábrenos del evento. El evento que se va a llevar a cabo este año va a ser una manifestación que este comité es el que está llevando a cabo y organiza ya por varios años la marcha del primero de mayo. Observando y dándole esa visibilidad a todos los trabajadores inmigrantes en este país. Pero en este año va a ser solamente una manifestación y voy a dejar al compañero Juan Carlos que explique cuándo va a ser y a qué hora. Bueno, pues nuevamente lo cito, Candela, yo ando invitando a toda la comunidad de Fresno, California, próximo domingo 29 de abril, empezando desde las 12. Y bueno, les invitan a toda la comunidad, yo sé que hay mucho miedo, mucho temor, pero lo vamos a hacer lo más pacífico que se pueda. Están, pues ahora sí que pagados los permisos, nada más en lo que es la plaza. Se van a manifestar a través de la plaza, claro, con la presencia del Movimiento Latino Show, que no debe dejar de asistir. Y bueno, todos están cordialmente invitados, todas las familias, niños, es algo que tenemos que hacer, tenemos que hablar, tenemos que decirlo. Una vez más, ¿dónde se va a tomar a cabo y la fecha? Es el domingo 29 de abril, empezando desde las 12 a 4 pm. Es en el plaza Hinton, entre la O y la Fresno. Es entre la Fresno y la O. Exactamente, entonces en su pantalla pueden ver el domicilio, también el boletín o el flyer sobre el evento, si tienen preguntas. Creo que está en español y en inglés. Sí, está en español y en inglés. Entonces, obviamente, pues basado en eso, quiere decir que estamos también invitando a gente, no solamente mexicana, pero cualquier persona que apoye el evento. Claro que sí. Nos pueden hablar un poco sobre, sí lo mencionan antes anteriormente, pero una vez más, ¿qué es la misión que tiene este proyecto? Creo que la misión en general es poder decir, mandar ese mensaje de que estamos juntos, que la comunidad inmigrante, no solamente de México, como ya se mencionó, no solamente de la comunidad latina, sino cualquier inmigrante de cualquier país, está invitado a este evento, donde vamos a levantar la voz y decir que estamos a favor de una liberación y vemos la intersección que existe entre varias comunidades que son inmigrantes aquí, no solamente en el Valle Central, pero a nivel estatal y también a nivel nacional, con todo lo que está pasando. Muy bien, bueno, gracias a ustedes dos por el gran labor que ofrecen a nuestra gente, especialmente porque sé que tienen trabajos entre semana, pero de todos modos siempre los veo involucrados. Y algo muy importante, Ricardo, que hay que mencionar, que va a haber también abogados, asesoría legal, que hace poquito fuimos al Congreso con los asambleístas a pedirles apoyo en cuestión de nuestra comunidad, le dan más apoyo con asistencia legal, con abogados, y va a haber abogados allí que van a poderte apoyar en lo que es necesario. Y mucha información de muchas organizaciones no lucrativas. Y nuevamente, muchas gracias a tu programa, la Mega TV Movimiento Latino Show, que siempre están presentes y ayudando a nuestra comunidad, siempre están ahí con nosotros, y de parte de toda la comunidad, pues muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes por visitar el programa. Una vez más, ¿no tienen un número de teléfono o correo electrónico donde las personas pueden hacer preguntas sobre el evento? Sí, está de hecho en el volante. Se pueden comunicar con Miguel Villegas. Creo que no se ve muy bien su correo electrónico, pero le mandamos la invitación. Vamos a mandar la información ahí. Claro que sí. Para que se comuniquen con los encargados. Muchas gracias por toda su labor. Bueno, amigos, no le cambia al canal. Regresamos después de estos breves comerciales aquí en Movimiento Latino Show, solamente en Mega TV 33.1. Hola, ¿qué tal amigos? Te esperamos este próximo 29 de abril, de 2 a 4 de la tarde, en la Plaza Hinton, entre la Fresa y la O, a la manifestación por nuestros derechos de nuestros hermanos inmigrantes. Te esperamos. Sí se puede. Hola, mi nombre es Yasmira Sánchez Estrada de California Life Insurance Brokers. ¿Por qué comprar su seguro de vida con nosotros? Porque con nosotros tenemos los mejores planes para usted. Y porque nuestra especialidad es ahorrarle a nuestra comunidad. Porque con nosotros no importa su estatus legal. Porque con nosotros no hay examen médico. Porque con nosotros aseguramos a personas de 0 a 90 años. Así que llámenos ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque mañana puede ser muy tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Movimiento Latino Show por Mega TV 33.1. Y ahora en el tú qué opinas, vamos a hablar de qué opinan ustedes, cuál es la edad apropiada para que un hijo de ustedes o de nosotros. ¿Un hijo de qué? Un hijo de su mamá. No, de verdad, es un hijo de su mamá. Este, pues adquieran algún tipo de tecnología. Me refiero más a un teléfono celular que ya pues que te entren y puedas hacer llamadas. Entonces ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál es la edad apropiada de que un niño o ya sea adolescente tenga un teléfono? No se olvide que nos visita Artemio. Sí, les presentamos a Artemio. Hola, hola. Él nos va a acompañar aquí en el Ituki Opinas, que usualmente está detrás de las cámaras, pero hoy lo invitamos al Ituki Opinas. Así que empezamos contigo. Ah, qué caray. Pues gracias por la invitación. Gracias por invitarme a participar en su programa. Y pues creo que es un tema muy importante y muy interesante. Yo precisamente tengo esa situación ahorita. Tengo dos hijos. Tengo un hijo de 12 años y tengo un hijo que recién está por cumplir dos años. Y tenemos esa situación con mi esposa porque tenemos la duda de la cuestión con el niño de dos años. Él le llama mucho la atención y creo que es parte culpa de nosotros los adultos que él nos ve seguido con los teléfonos y estamos al pendiente que si por una llamada del trabajo, que de la escuela, que checar un correo electrónico o cualquier cosa, simplemente porque perdemos el tiempo viendo Facebook, YouTube, cualquier cantidad de redes sociales que tenemos ahorita a la mano. Y pues para el niño creo que no es lo ideal estar en este tiempo al pendiente de un teléfono cuando él ni siquiera sabe todavía bien para qué lo va a utilizar. Creo que lo que debemos hacer es sustituirle ese elemento por algún otro juego mecánico que desarrolle su motricidad para que sea de alguna mejora para él. Aparte que también nosotros limitar el uso de ser móviles mientras estamos con ellos para no darles ese ejemplo y dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Ok, entonces tú dijiste que sustituyamos algo porque los niños... ¿Qué sería un niño para ti? ¿De uno a cuántos? Creo yo que tal vez, no sé, en el caso de mi otro hijo, el que tiene 12 años, hubo una situación en esta semana precisamente que necesitaba el teléfono y por cuestiones que nosotros habíamos decidido con su mamá, no tenía un teléfono todavía. Pero él necesitaba hacer una llamada y fue algo que nos puso a pensar y creo que vamos a tomar la decisión de si darle un teléfono al niño. Bueno, que ya no es un niño, ya en realidad es un pre-adolescente, pero para que tenga también la posibilidad de llamarnos si es necesario. Así es. A ver, Adam. Bueno, pues mira, están muy caros los iPhones de hoy en día. ¿Cómo este? ¿Cómo este que están viendo? No, no te creas, fíjate que yo le regalé un iPad a mi hija cuando cumplió 15 años o 14, algo así. Y pues no era un teléfono, pero sí, y me costó bastante carito, por cierto. Pero sí, yo pienso que era como unos 15 años, 14, 15 años. ¿15 años te piensas que es apropiado? Exacto, como dice él, un teléfono quizás, para que pueda llamar a una emergencia. Sí, por ahí como se da, lo que yo creo. Ah, bueno, me toca a mí. ¿Quién te está llamando, Obama o Trump? Obama. No, fíjate que para mí depende de la situación. Porque mi hija más grande, que ya tiene 18 años, pero yo le compré un teléfono a los 8 años. Pero lo compré un teléfono a los 8 años porque no teníamos otra manera de poder comunicarnos a veces, ¿no? Y como obviamente no vivimos en la misma casa todo el tiempo, vivía conmigo a la mitad de la semana. Entonces, cuando ella necesitaba que la recogiera, tenía que esperar que abriera la oficina o X, ¿no? Entonces, en mi situación, en la situación de nosotros también, hoy conocen a Ari. A Ari es un poquito más madura, lo normal, ¿no? Entonces, ella sí sabía que se usaba nada más el teléfono para ciertas situaciones. Pero para mí no tuve que hacer esa edad porque yo necesitaba que ella me pudiera hablar en cualquier momento cuando ella quisiera o pensara que era importante, ¿no? A mi otra hija, que tiene nada más 4 años, no, le compré un teléfono porque ella está prendida en jugar, videos y lo que mira en redes sociales, YouTube. Para ella lo mira más como un juego, pero estamos juntos también más tiempo. Yo creo que Michelle también lo mismo. Michelle es un poquito más madura y tiene 5, 6 años, 5 años. Pero ella también creo que a una edad un poquito más joven va a poder agarrar teléfono porque sí sabe usar, sabe las razones para usar el teléfono y mía todavía no, ¿no? Pero mucho tiene que ver, creo los niños, ¿no? Hay unos niños que son mucho más maduros que otros. Este, yo conozco personas que tienen 18 años que no les daría un teléfono, ¿no? Pero ese es mi pensamiento. Muy bien, chavos. Pues yo, yo pienso que como mi mamá le hizo conmigo, me dijo, ¿quieres tu celular? Ok, perfecto, ¿te lo puedes pagar? Y dije, pues no. Y me dijo, ok, pues entonces vete a trabajar y cuando tengas la cuota que vas a poder pagar tu teléfono, pues puedes hacer eso. Y dije, ok, acepté el reto y me metí a trabajar y básicamente trabajaba para mi celular. No, yo tenía uno que era uno, era uno bien padre, me gustaba, de esos que se abren, era rosa y yo fascinada con mi teléfono. De esos que se abren así. De esos que se abren así. Pero no así, ¿no? No, así no. Pero fíjate, no, no, no me alcanzó para ese. No me alcanzó para ese. Última tecnología. Primero trabajé para, pues obviamente poder pagar mi teléfono y después trabajaba para poder pagar mi recibo del teléfono. Pero estuvo bien porque pienso que aprendí la responsabilidad de que, ok, si voy a tener un teléfono y lo cuidaba con mi vida porque pues yo me lo había comprado con mi propio dinero. Entonces pienso que así lo voy a hacer yo. Que cuando mi hija o las niñas pidan un teléfono voy a decir, ok, pues vamos a buscar tu primer trabajo. Porque aparte es un gasto para los papás también. Entonces deben de aprender en algún momento de sus vidas a que las cosas no crecen de los árboles. ¿Sabes lo que va a afectar o afecta a veces eso? Es cuando abuelo y abuela también dicen, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Y los abuelos también. Porque mi mamá obviamente tiene una buena relación con mi hija más grande, Arianna. Y mi mamá pues obviamente le compra lo que quiere, necesita. Pero se le va muy bien, ¿no? Pero veo eso en el futuro, ¿no? Que mi abuela diga, ah, pues yo se la compro. ¿Por qué no va a pagar? Yo no. Me estaba comentando también mi esposa que al parecer van a salir teléfonos nuevos. Creo que la marca de los teléfonos de la manzanita tiene en la mira esta situación también. Y va a sacar un teléfono nuevo que solamente va a servir para hacer llamadas y mandar mensajes, creo. Eso es lo que me comentó. En realidad yo no he buscado más allá. Pero a mí se me hizo un poquito también sin sentido porque no creo que lo vayan a dar barato. Sí. Es una empresa que se dedica a desarrollar tecnología muy grande. Y creo que incluso celulares que existen en ese momento se pueden bloquear ciertas aplicaciones o cierto tiempo, si tú así lo deseas, para que el niño no lo pueda usar. Sí. O sea, me refiero a no usar las aplicaciones de los juegos, Facebook, YouTube, todo esto y solamente... Es el llamado y el mensaje. ¿Sabes qué? Ese nunca te ha fallado también, ¿eh? No. Pero una emergencia está bien. Y hasta como arma personal. Pero ¿saben qué? A veces también, ya que tienen teléfono y todo este rollo, empiezan a ser un arma de doble filo porque pueden como mandarse mensajes con groserías o fotos. O el famoso pack que ahora los chavos, no sé si saben, pero los adolescentes ahora, antes de salir con una chica, le mandan la foto del pack. ¿Saben qué es un pack? No. Pues la foto de su parte privada. ¿Es un pack? Puede ser, pero más abajo. Ay, Dios. Entonces, como que esas cosas sí me preocupan a mí de que puedan recibir ese tipo de imágenes a una edad no apropiada. Y que, una, de que ya sea que mi hija esté mandando el pack o que reciba packs. Entonces, es como que ahí es donde yo digo, no, pues, una buena oportunidad que aprendan responsabilidad de cómo se trabaja y cómo te tienes que ganar las cosas en la vida. Y luego que ya, pues, no sé. Sí, creo. Tenía como un tema complicado para mí. Creo que eso es lo que ha complicado esta conversación, este tema, es redes sociales. No es sí tanto el teléfono, sino el acceso que tienen los niños a redes sociales. Yaya compartió un video, creo que hace unos tres o cuatro días, de niños jugando juegos en la calle que yo jugaba cuando era chico. O sea, este, con balones o... ¿El changáis? O piedras. ¿Cómo se llama ese que brincas arriba de un chico? O la chinchalagua. Ajá. Sí. O la cebollita. Yo miré ese video, no te miento, con mucha nostalgia. Lo miré porque me acuerdo que yo, en esa época, me acuerdo que todos los niños estaban afuera. Todos. En bicicletas y siempre había grupos de cuatro niños jugando una cosa y seis y jugabas fútbol en la calle con... Era muy bonito, ¿eh? Sí, era una época muy, muy, muy bonita. Y creo que ese es quizás el gran fracaso de redes sociales. De la tecnología, es que ha quitado esas oportunidades que tenían los niños de convivir. Ahora, cuando yo los veo convivir es porque es un partido. Van a su partido de fútbol, de béisbol, pero así nada más, jugando, jugando, no lo veo. Como ya no saben ni qué hacer, no saben qué jugar. Pero fíjate, también, antes, por ejemplo, ahí era una calle, ahí en la tierra, ¿no? Sí. Aquí necesitaría uno a ir al parque, ¿no? Las ciudades. Sí. Porque me cae... Pero mira, pues, vimos una vecindad... Nosotros estamos en el distrito de Tower, que es una vecindad familiar. Podemos caminar y no encontrar niños en cualquier lugar, nada más jugando aquí en el zacate o en la calle, ¿no? De hecho, eso fue uno de mis choques culturales cuando yo vine aquí a Estados Unidos a una corta edad, a los 12 años. Me aburría porque yo decía, yo me lo pasaba todo el día afuera y estar aquí en Estados Unidos era como, ¿qué hacen aquí? No hay nadie afuera, ¿con quién voy a jugar? Y yo lloraba. Sí, eso se convirtió... Este, ¿y tú qué opinas? Se convirtió en dos temas, ¿no? Sí. Bueno, amigos, vamos a unos bremos comerciales y regresemos con más de Movimiento Latino Show. Si quieres estar bien informado en deportes, farándulas, horóscopos, recetas de cocina, noticias locales, nacionales e internacionales, pues ya está. Busca el Sol Azteca en todas tus tiendas favoritas. Es gratis y es mensual. Puedes buscarlo en el teléfono 559-477-26-04 o 559-720-8182. Estamos a sus órdenes. Llámenos. Bueno, amigos, y ya volvimos aquí a Li. ¿Tú qué opinas? Y estaba Adán a punto de respondernos si está de acuerdo... ¿A punto de...? ¿De respondernos? Si está de acuerdo en que las mujeres allá en Irlanda le pidan matrimonio a los hombres y si tú fueras irlandés, ¿cómo te gustaría que te pidieran matrimonio? A ver. Venga, Di. Viera bien románticamente que me llegara con una micheladita. Probablemente dijera que sí, ¿eh? Porque si no, se lo llegara con... Sí, claro, ¿verdad? En la michelada y en la última de la michelada encuentras el anillo. Si es que no te lo traigan. Un hielito, un hielito, un hielito, que me lo tomo. No, 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 sí, después de una micheladita, está bien. Eso sí, que no se llame... ¿Cómo dije? Cindy. 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 Cindy, o sea, si mira, o... Sí, ¿por qué no? ¿Tú aceptarías ir a chicas? Y yo pienso que estaría bien, por ejemplo, por ahí, este, no sé, ahí como dices en el mar, ahí, ya, una chilita y ya. Y luego, ¿qué te dijeran? Qué románticos, qué románticos. Después de tanto tiempo, así, con todo ese discurso. Y yo, yo... ¿Pero te gustaría un discurso o nomás que, Adán, ya, ¿quieres o no? ¿O cómo? No, como te digo, la micheladita, Adán, mira, una micheladita, y luego, de repente, la niña, y yo, ¡ay, Dios, ándale, pues, 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 ándale, pues. Pues, no sé, o sea, como dice el profe, de verdad que no le veo nada de raro, ni malo. Bueno, yo creo que también es una buena oportunidad para que la mujer, si ella nota que la... su pareja no da el paso, o que tal vez él piensa que ella no está preparada, o que tal vez ella no está segura, que ella le demuestre que sí, que eso es lo que ella quiere, y eso podría ser una buena opción, tal vez. Pero también, ¿quién sabe si el novio esté decidido a hacerlo? Tal vez por eso no lo ha decidido a hacer. No somos muy aventados para... Ok, sí, sí, ok, estás como, sí estás de acuerdo. Y si tú fueras irlandés y te propusieras matrimonio, ¿cómo estaría? Híjole, no sé. No, yo... Dice, déjale, pregunto a mi esposa. ¿Tú pediste matrimonio? ¿O no me hace casar? Creo que, pues, nos casamos, pero en realidad ya no sé, pero así era. ¿Tú pediste matrimonio? Sí, sí. ¿Cómo le pediste? Una micheladita. No, 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 este, no, se dieron las cosas, se dieron las cosas. ¿Pero cómo se dieron las cosas? Pues, sí, se dieron las cosas. Sí, la conocí. ¿Y tú le dijiste, vamos a casar? ¿O le dijiste el discurso? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me dijo? Oye, ya me acordé. ¡Ah! ¿Ya te dieron? Sí, sí. Sí, yo creo que eso ya más bien es una tradición mexicana también porque creo que a mí también le dijeron. Sí, sí. Ay, ahora resulta que yo nunca... Nos vamos a casar. No, sí, ya me acordé, sí. Así como, toma, aquí está tu traje. ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? Vas a la corte. No sé cómo se dice en español, no sé si tiene nombre en español, pero yo he visto en redes sociales cuando hacen lo que se llama el mosh pit, donde la gente, vas caminando en público, un lugar público, y de repente la gente empieza a bailar. ¡Oh! Sí, sincronizan, se me hace súper cool, o sea, he visto una buena versión de... Mira, fíjate, la canción de Bruno Mars, I Think I Wanna Marry You, se volvió muy popular porque empezaron a hacer esa versión del baile, de un baile usando esa canción, ¿no? Y he visto unas buenas versiones de cómo pedirle matrimonio a una persona usando esa canción, es que ya se me hace súper cool. ¡Wow! Yo pienso que si está padre, pienso que yo no lo haría. Ya lo has hecho. Pero... No, pienso que... ¿Te acuerdas el miércoles pasado? No. ¿No vieron redes sociales? Ya me hicieron... Pienso que hay cosas, como tú dices, que estamos en igualdad y todo eso, pero siento que hay cosas que los hombres deben de tomar su hombría y hacerlo, y las mujeres quedarse con su femenina. Entonces no hay igualdad al 100%. No, sí, pero sí, yo a mi persona me gusta que, por ejemplo, un hombre me abra la puerta, a mí yo no quiero abrir la puerta. Igual sí le abro la puerta como si tiene bolsas en la mano y todo eso, pero sí me gusta que siga siendo el hombre el hombre y la mujer el hombre. Entonces queremos, queremos, o pienso, eso quiere decir que queremos igualdad, pero nada más 90%. No hay ciertas condiciones. Sí, yo sí. Oye, oye, ya, 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 no, eso me acordó algo bien romántico. Vestida de monja. Lo que de repente me llega, lo que de repente me llega, sorpresa. Es que ya está hablando de otro tema. ¿Verdad? Sí. Adán, este tema es de cómo te vas a... No, por eso que me pedieran. ¿Cuáles son tus fantasías? Estir y luego, es que onda, qué sorpresa. Sor, eso le dicen sor, a las monjitas. Ah, sí, sor. Sor María, Sor... Sor. María Romo. Sortija. Sortija. Sortija, sortija. Sortija. Pero mejor pregúntale a María, pregúntale a la jefa. Allá está. María, el tema es que si estás de acuerdo, en Irlanda las mujeres piden matrimonios, ¿Tú lo harías? Yo dije no Yo no lo haría Fíjate que hace 20 años A lo mejor no, ahorita Yo creo que si me conviene, sí Pero ojo, ojo El matrimonio como con todo y como lo hace Un hombre, como te hincas O preparas algo al padre Y la dada de anillo Mira, tienen chance de, aquí está cerquita Es un ron de este padre porque traen una micheladita A ver Así que ya saben, Adán dijo Una michelada y el anillo al último Él aceptaría Ricardo dice que no sabe y él tampoco No sabe Yo sí lo acepto El trato Pero lo que digo es que A mí me gustaría algo simple Pero no como no Que lo tenga que pensar Que la persona Piense en lo que me gusta Porque yo haría lo mismo Por ejemplo, a ti No te preguntaría en un campo de fútbol ¿Qué es lo que me gusta a mí? Porque eso no te gusta a ti ¿Sí me entiendes? O donde está el detalle de Igual si está Rafa Márquez Ya tenías que cantarme la canción Feliz retiro De hecho, el capitán lo llevó Feliz retiro Sí, entonces, bueno Con eso los dejamos, amigos No le cambien el canal Regresamos con más de Movimiento Latino Solamente aquí en Mega TV 33.1 Hola, yo me llamo Luis Chávez Hola, mi nombre es Noemí Chávez De Chávez Web Design Hemos ayudado a más de 450 negocios A adquirir nuevos clientes Déjenme preguntarles ¿Cuántos clientes nuevos Le gustaría tener este año? 20, 50, 100, 150 Si usted quiere crecer su negocio Tiene que salir en la primera página de Google Nosotros somos 100% certificados por Google Y le podemos ayudar en eso Llámenos ahora Nuestro número de teléfono es 559-553-5000 Para una evaluación